Una cerveza voy a tomar, una cerveza me voy a tomar Y me hace olvidarme, como dice Ya queda trampa, como dice Ya queda trampa, una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar y no te la haré Sin esperanzas, sin esperanzas tardes Por qué se nota que no me queres, se nota que te voy a tomar Y todo es mi amor sed, sin querer de mi corazón Se nota que no me queres, por qué se haga en el estilo de amor Y todo es mi amor ser, sin querer de mi corazón Yo creo que tu amor es mi amor Y como dice Ya queda trampa, ahora tienes a disappears A ver, si me esperas ¿Cómo dice? Si me esperas Porque vos Se nota que no me querés Se nota que no me querés En todo lo que me parece Yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no me querés En todo lo que me parece Yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Tanemán con un chueva! Queremos ver a todos un hecho Lo que siento Con ti Hasta tu animación Yo me siento mucho sentir Pero en mi corazón Tan de amor Tan de amor Yo nací para ti Y también para mí Que no sé, que morir Estás feliz Sinto amor Sinto amor Si te uniría aquí en la visión Yo nací para ti Y también para mí Yo nací para ti Y también para mí Y también para mí Yo nací para ti Y no tayo para ti Y también para mí ¡Oh, oh, 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 oh! Qué bonito cuando me abrazas, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder volar a tu lado, poder de yo cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Que tu alma ha dormido y siempre está, y que nunca de mí se apartará. ¿Cómo cantamos esta noche? Qué bonito tu pelo, Nejo, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito es sentir. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arriba, fure, vamos, ché! Si pudiera bajar tu estrella de cielo Lo haré sin pensar dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Si tuviera el tamaño de un sentido Sería un verero en la isla Que tú ya se lo son Que tú ya se lo son Pero no me duro Entiende que no puedo Y a veces me quiero Y cuando me enamoro Y cuando menos me desespero Me enamoro Se detiene el tiempo Me tiene el alma al cuerpo Sería un verero Y cuando menos me desespero Y cuando me enamoro Y cuando menos me desespero Me enamoro Se detiene el tiempo Me tiene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Miren las manos arriba, dice Furez De aquel amor No leñaré Sin sacerdosas Y empiezo a gritar Los secretos No dice De aquel amor En música ligera Y ayuda en la voz Nada más Y si tú quieres que te dé mi cariño Y si tú quieres que te dé mi amor Y si tu cuerpo te cuida el mío Y si tú quieres que te dé mi amor Y si tú quieres que te dé mi amor Y sienta tu cuerpo Dime este momento Música ligera Es lo que yo creo Todo el mundo a las palmas Arriba todos Sentimiento 21 de esta noche en funes